Señor, ¿cómo está? Lo veo que está muy interesado justamente mirando la maqueta de nuevo Rascacielos en Bogotá. Antes por aquí me regala, ¿cómo le parece? ¿Cómo ve este proyecto que va? Ya es una realidad en Bogotá. Parece un excelente proyecto, es muy revolucionario, demuestra grandes avances en la ingeniería, también arquitectónicos. Lo invitamos a la segunda feria de inversión inmobiliaria FIDI, la democratización de la inversión en Colombia. El 8, 9 y 10 de marzo en Hacienda Santa Bárbara.